Cuando Mickey mira las cochinazas en Devianat. ¡Adiós! Escucha Donald, vamos a ver qué está haciendo Mickey allá adentro. ¡Adiós! ¡Ay! La rata cerró con llave. Seguramente está tomando algo, pero no importa. Vamos a subirnos por el techo y nos fijamos por la ventana. ¡Sígueme Donald! ¡Ay! ¡Vamos Donald! Bien Donald, ahora me voy a fijar qué está haciendo Mickey. ¡Ahora sí te jodiste ratapuerca! ¡Ajá! Esta chica es de las hots. ¡La voy a guardar! ¡Ajá! 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 ¿Qué ha hecho? ¡Cingada madre no se descubrió! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este pasó TVT!